Final del Super Bowl, por supuesto, todo el mundo tenía puestos allí los ojos, que pasaba en la final del fútbol americano, pero vamos a hablar un poco de música. Y vamos a hablar del espectáculo, porque como bien decía, Sana, esto del fútbol americano, el Super Bowl, es una de las mayores audiencias a nivel televisivo que tiene los Estados Unidos, incluso te diría que el mundo se registra en unos niveles impresionantes, entonces siempre la mayoría de los artistas se pelean por ser las estrellas que figuran en el clausura o en la apertura del Super Bowl, cualquiera de las dos presentaciones. Y esta vez le tocó a Justin Timberlake, un hombre que ha sido polémico varias veces. Hace unos años atrás, en la final, le destapó un pecho, por ejemplo, a Janet Jackson y generó polémica. Y esta vez la polémica viene de la mano del tributo que le ha rendido a Prince porque su familia, dijo, la familia de Prince, de quien es súper fanático, que a este artista, después de su muerte, y lo pidió varias veces, no se le hicieran tributos de tipo holograma. Y fue justamente lo que hizo Justin Timberlake sin pedir permiso y sin autorizarlo en la presentación. Ahí lo pueden ver ustedes, a Prince, hologrameado, ¿no? Dijo su ex prometida y su hermano, quien es uno de sus representantes, que Prince le había dicho, nunca permitas que nadie me haga un holograma. No sería agradable que eso sucediera. Es el tema que estamos escuchando, por el que Justin Timberlake le rendía muy bien. Dicho sea de paso, homenaje al gran, gran Purple Prince. ¡Gracias!